Hoy hemos realizado esta acción en el hospital de Chagurrichu para visibilizar la situación en la que nos encontramos las trabajadoras de las contratas de limpieza de Osaquidecha. Llevamos tres años negociando el convenio. Las empresas cuyo objetivo es asmasar dinero no reconoce nuestra entrega en el trabajo y menos en estos momentos de pandemia. Lo hemos demostrado. Realizamos trabajo esencial y como tal debemos ser tratadas y compensadas. Osaquidecha tampoco puede mirar a otro lado en este conflicto de sus trabajadoras esenciales de contratas. Por todo ello, el día 27 iremos a la huelga. Esenciales y en primera línea. ¡Suscríbete al canal!